Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal Cosmos Calibur hoy decido iniciar con una serie de recomendaciones en particular porque esta semana, el 23 de abril es el día del idioma, entonces veo propicio este tipo de recomendaciones de lectura para esta semana en particular hoy quiero comenzar con un libro que es Barranquilla 2132 es de un autor que es José Antonio Osorio Lizarazo él era un periodista, nacido en Bogotá, murió en Bogotá pero un poco pues el contexto de por qué Barranquilla revise pues siendo de Bogotá quien en particular podría llevarlo a considerar Barranquilla como ciudad de este escenario futurista y es que dentro de su trayectoria laboral llegó a ser director del heraldo en Barranquilla entonces eso puede pues llevar a inducir un poco la selección de la ciudad de este escenario que es particular en la obra es uno de los inicios de la ciencia ficción colombiana debo admitir que tengo pocos referentes de este género en el país llegué en algún momento a ver una película de ciencia ficción colombiana que me generó poca recordación de hecho ahorita intenté buscar no logré encontrar y de hecho no recuerdo su nombre y el otro acercamiento con la ciencia ficción colombiana es un acercamiento desde el teatro claro mucho más reciente de hecho son unas obras teatrales de un amigo Milton Jair Araque quien en su trabajo de regado pues inició esta exploración de la ciencia ficción en el teatro y bueno esas son unas obras que pude disfrutar asistiendo por su invitación adicional de esto pues no tenía más referentes les cuento pues que le da como llegué a este libro fue en la feria del libro del año pasado donde en el puesto que tenía la editorial justamente Laguna Libros Social y Editorial Independiente me hicieron la recomendación pues yo simplemente iba buscando como que hay de ciencia ficción que me pudieran recomendar y me hicieron esto la verdad debo admitir que en el inicio pues una mención a ciencia ficción colombiana no me pareció pues llamativa pero cuando me comentan pues también la fecha de publicación del libro me pareció curioso también como podía ser concebido el futuro en Colombia y es lo que me aventuró a adquirir el texto bueno que voy a destacar del libro primero publicación 1932 plantea un escenario futurista 200 años después Barranquilla que vemos de Barranquilla acá de pronto pues para personas de la ciudad puede ser común la nomenclatura podrán identificar pues como unas calles de referencia sin embargo no vamos a ver acá la ciudad carnavalesca la gente alergue que caracteriza Barranquilla por lo demás pues realmente pudo haber sido cualquier otra ciudad de Colombia o del mundo como catalogarlo o que elementos de ciencia ficción podemos encontrar acá aparecen varios escenarios de como se plantea el futuro por José Antonio uno de ellos y pues dentro de su labor el periodismo hace un acercamiento bastante particular a como se visiona la labor podemos ver allí en particular dos elementos uno de esos es la existencia de algo que podríamos ver como precursor al internet que posibilitó que la labor periodística tuviera un impacto de inmediatez en la medida que ocurren los sucesos nos habla como justamente las noticias se van desarrollando continuamente sin esperar a la necesidad de ediciones impresas de los periódicos y también como la labor de reportaje a nivel independiente se vuelve mucho más fuerte básicamente acá podríamos identificar algo parecido a lo que son los blogs los periodistas básicamente cada uno tiene su propio medio de reportaje y va construyendo las noticias sobre la marcha y en movimiento por eso también en buena medida un fuerte parecido también a las descripciones del internet básicamente hay una parte donde se menciona como ir en el avión y mientras haciendo la redacción y publicación de las notas entonces allí vemos un poco ese panorama que otro elemento hay aquí se plantea también la criogenia de hecho el protagonista en la historia es un médico que justamente es congelado en la década de los 30 en Barranquilla y hacia 200 años después es descongelado su descongelamiento pues empieza alrededor de un misterio finalmente suceden una serie de explosiones y tras estas explosiones uno de los sitios queda descubierto el sarcófago o lugar de repositorio de su criogenia despertado y acá empieza también otro de los elementos que vamos a encontrar y es en su interacción uno de estos es que empezamos a encontrar como los comportamientos sociales han cambiado el acto por ejemplo de comer es un acto deplorable no es un acto para hacer de manera pública es concebido como asiento también hay unos cambios en la percepción de la belleza en la admiración del arte incluso en la concepción de la belleza de la mujer se lleva a un escenario donde no solamente la separación o diferenciación de género no es importante sino que también se muestra como se ha vencido un poco podríamos decir así factores de discriminación no solamente asociados al género algunos de estos elementos llevan no solamente a que las vestimentas son casi indistinguibles entre hombres y mujeres el poco accesorio que suele llevar aquí las mujeres sino también incluso las referencias a los personajes siendo llamados realmente por sus apellidos y no por sus nombres planteando también esa imposibilidad en la inmediatez de diferenciar un hombre de una mujer que otros elementos se pueden encontrar en Barranquilla 2132 se plantea el poco impacto que tiene la radio en el futuro yo me atrevería acá pues incluyendo televisión si hubiera existido por el momento que hubiera aparecido su mención a su reducción y vemos allí pues también algo una serie de paralelos no podemos decir que la radio haya desaparecido sin embargo justamente el internet y los medios en general donde ya podemos obtener de una forma permanente los archivos multimedia o una reproducción asíncrona una reproducción bajo demanda de los contenidos ha llevado sin duda a que el público cada vez sea menos asiduo en las emisiones de radio y televisión dejándolo muchas veces para públicos que no tienen acceso a un plan de datos por ejemplo o a sus celulares continuamente y que dependen más como de la emisión que tengan en medio del transporte en la oficina para todos pero entonces empieza a verse pues algunos elementos que pueden encontrar paralelos se plantea hacia el año del 2000 una crisis una crisis en donde el mayor impacto es como es mecanizado muchas de las labores llevando a una reducción de los empleos una dificultad para conseguir estos esto sin duda pues de pronto no se marcó tanto a los inicios del 2000 pero que podemos ver poco a poco como planteamientos como la cuarta revolución industrial se van a considerar la reinvención de las labores y tras esa reinvención justamente más como una posibilidad de mantener empleos pero justamente cuando no estamos en esa capacidad de reinventar los empleos los negocios y a nivel individual el desarrollo de nuevas capacidades vemos como los empleados se vuelven ya innecesarios o reemplazables por las máquinas si me he hecho recientemente noticia que han desdespido en muchas empresas de tecnologías o en general de empresas que están atravesando la parte fuerte de su transformación digital entonces también veo en ello pues una de alguna forma una predicción acertada pues una visión del futuro acertado también para la época se plantea también incluso ya asociado a temas de astrobiología como hacia el 2045 se habla de evidencias de la existencia de vida en otros mundos es particular ver allí que incluso la mención a las evidencias no se hacen a partir del contacto extraterrestre o de misiones a otros mundos sino justamente a partir de observaciones y muestra claramente un paralelo a lo que vemos hoy con las hipótesis de los mundos habitables no los hacemos tampoco hoy por misiones que hayan llegado a estos otros mundos sino justamente basados en observación y de determinación de cómo son las órbitas cómo son las temperaturas alrededor de las estrellas para determinar si pueden estar en zonas habitables solo que hoy nos quedamos en eso solamente una hipótesis de podría haber en el planteamiento que se hace en Maranquilla 2132 hablan de pruebas irrefutables a partir de los grandes telescopios de que hay vida en otros mundos e incluso de cómo se desarrollan sus industrias pero el nivel pues como de acercamiento llega a ese punto entonces vemos en esta obra pues toca distintos temas de lo que puede ser la ciencia del futuro y los hallazgos es una lectura entretenida sin duda por el estilo de la época en la que fue escrita puede costar un poco habituarse sin embargo dentro de la literatura de ciencia ficción dura vamos a encontrar que este estilo no es extraño cierto es un estilo donde se hace bastante nivel de detalle de los elementos lo cual no es habitual en la literatura de la época y en muchos textos de diversos estilos en donde normalmente importa más el desarrollo de la trama que el ser detallado con los escenarios con los personajes eso es lo que vamos a encontrar acá entonces recomendación Barranquilla 21-32 de José Antonio Osorio Lizarazo inicios de la ciencia ficción colombiana muchas gracias